Música Vale, Kini y Porsche se van a enrollar porque están borrachos ¡Ay! Que están de la mano Bueno, de la mano, sí, más o menos Dios, ¿se van a enrollar tanto? Ojalá, ¿verdad? Seguro que no, por joder Que se enrollen Últimos siete minutos, madre mía En siete minutos pueden pasar muchas cosas, José ¡Ay! Que se peguen Dice, está sucio, mira que te limpio el polvo, mira, por favor ¡Basta! ¡Ah! ¡Ah! El pedo que lleva Porsche ¡Ay! Madre mía, de verdad ¡Ay! Por favor, no puc, no puc La sonrisa de Kine Por favor ¡Ay! Pues no puedo, no puedo Me están dando la vida, por favor Nos van a dejar con las ganas ¿Tú crees, Caro? No, por favor Ya les ponen música, dice Caro ¿Quién está muy cariñoso? Muchísimo Este fotograma es para ponérselo de fondo de pantalla Tengo que buscarme fondos de pantalla de estos dos Y compartirlos en Stories A ver, a ver, a ver ¡Ay! 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 No pueden parar de amarse ¡Ay! 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 Nos van a dejar con las ganas, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡No pueden parar de mirarse, por favor! ¡Díselo ya, dice Hitoria! ¡Díselo ya! ¡Ah! 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 ¿Lo que le ha dicho? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste tan feliz? Hace segundos, pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se bese, por favor! ¿Qué cojones? ¿Esto es una declaración? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi corazón! ¡Ay! 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 S.O.S. ¡Arroba policía! se está poniendo intenso me voy a emocionar y todo, dice José, sí, yo también pero esto está teniendo unos tintes dramáticos no se van a besar está yendo por otro camino la cosa, ¡joder! Ay, por favor, no puedo, ¿eh? Necesito matrimonio aquí, por favor ay, 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 ay ¡Ay! 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 ¡Madre mía! ¡My heart! O sea, me va el corazón a dos mil por hora. A ver... Vamos a ver, por partes. Muy nerviosa. Os voy a leer en el chat. Voy a respirar. Y yo quiero volver a ver el beso y otra vez el adelanto de la semana que viene. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero... ¡Oh, my gosh! A ver, a ver, a ver, a ver qué estáis hablando. Pedazo de beso a mi corazón. Estoy nervioso. Sí, 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 sí. Qué beso, eh. Por fin. Capítulo 3. Beso. Le doy al play para volver a ver el beso, ¿vale? Minuto 45. Vamos. A ver, listo. Es que me encanta esta parte cuando le da las gracias Porsche. Muy lindo. Ay, es buenísimo. Es que son una pareja perfecta, eh. Hacen muy buena pareja. La música. Todo está preparado por ahí para el beso. La mirada de Kim preparándose en plan, es que no puedo, tengo que besarte. Esa mirada, ¿qué? Es que le mira mucho rato, eh. En plan, no puedo, te amo. No puedo. No puedo. Ay. No puedo. Ay. No puedo, de verdad. Ay. Ay, madre. Claro, él también se ha quitado la camiseta, por si se moja. Madre mía. Ay. Ay. Ay, madre. Mira el Porsche, el pobre Porsche está drogado. Ay, qué guapo es Kim. No puedo, no puedo, no puedo. Vaya. Está drogadísimo. Va a pasar, dice Manuela. Mira, de verdad, no puedo. O sea, no, no estoy concentrada. José, estoy muy nervioso. Yo también, hijo mío. Yo también. Perdón, que le ha tocado el paquete. Ay. Ay, 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 ay. Pero vamos a ver. Pero que estamos viendo. Kim no va a poder resistir esto que está ocurriendo aquí. Vale, Kim tiene como remordimientos. Eso es bien. Porque él sabe que Porsche está drogado. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, claramente la serie es mejor que el libro. Ya os lo digo. ¡Mamá! Ay, Kim no quiere, pero sí quiere. Ay, madre mía, estoy enamorada de Kim. En pos está drogado, pero, pero está soltando muchas verdades que siente en su corazón. Otra vez se van a besar. Ay, no puedo, de verdad. Esta pareja me va a volver loca. Ay, no puedo, de verdad. Me están volviendo loca. Esto hay que verlo varias veces en la historia. Mira, es la música de la intro, pero en plan lento. ¡Homó, oh! Dios mío. Está pasando. Dios mío. Mi, Dios mío. Oh, mi, Dios mío. ¡Oh, mi Dios mío! Estamos viendo lo mismo, ¿no? ¡Mama! 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 Que estarás viendo el capítulo tú también, mamá. Me parece que tenemos que volver a ver esta escena bien. No me ha quedado muy clara.